Gracias por acompañarnos en Synthesis Workshop. En el episodio de hoy, contamos con la doctora Eva María Álvarez. Eva se licenció en Bolivia y obtuvo su máster en ciencias moleculares en la Universidad Friedrich Alexander en Alemania, realizando una estancia en la Universidad de Oxford. Después, obtuvo su doctorado en el Instituto Max Planck y actualmente trabaja como postdoc en la Universidad Northwestern en el Grupo Malapit. Y ahora, os dejo con Eva. Muchas gracias por el preámbulo y la invitación. En este episodio, les compartiré el trabajo que realicé en mi postdoctorado, publicado recientemente en JAX. En química orgánica, el intercambio de un átomo de hidrógeno enlazado a un átomo de carbono por un grupo funcional en un compuesto aromático se conoce como funcionalización aromática del enlace carbono o hidrógeno. Debido a la recurrencia de enlaces carbono-hidrógeno en la molécula orgánica de interés farmacéutico o sintético, la funcionalización de enlaces carbono-hidrógeno representa una estrategia de gran impacto en la generación de complejidad estructural en compuestos orgánicos. La abundancia de enlaces carbono-hidrógeno implica a su vez un desafío continuo en reacciones de funcionalización del enlace carbono-hidrógeno, siendo la selectividad el mayor obstáculo en el desarrollo de nuevas metodologías. Considera el siguiente ejemplo. Si se desea un único isómero constitucional de un análogo de selecóxib, se requiere de una estrategia eficaz que pueda distinguir entre diferentes enlaces carbono-hidrógeno y selectivamente funcionalizar un solo enlace carbono-hidrógeno. En el diseño de fármacos, una de las reacciones de mayor interés corresponde la formación de enlaces carbono-nitrógeno. Estrategias clásicas consisten en funcionalizaciones sin un grupo auxiliar que controla la posición de la funcionalización del enlace carbono-hidrógeno en un compuesto aromático. La estrategia se ejecuta en un proceso de múltiples pasos, siendo nitración, reducción del nitrocompuesto y alquilación el camino sintético más común. Sin embargo, esta estrategia presenta limitaciones en selectividad y compatibilidad del sustrato debido a las condiciones drásticas requeridas. Debido a ello, investigadores han explorado métodos alternativos utilizando metales de transición en catálisis. En 2010, el Nobel se otorgó a los químicos Hek, Negishi y Suzuki por su trabajo en el uso de paladio como catalizador en el establecimiento de uniones de cadena de carbono. La metodología sintética sufrió una revolución con la aplicación de métodos basados en los compuestos órgano-metálicos y especialmente en los compuestos de metales de transición. Entre estas estrategias, la formación de enlaces carbono-heteróatomo han sido populares en química medicinal, siendo las reacciones Suzuki-Milliaura y Buhal-Hardwick de mayor alcance e impacto en la comunidad científica. La reacción Buhal-Hardwick-Crosscoping entre compuestos aromáticos halogenados y aminas ha atraído gran interés de la industria farmacéutica resultando en el desarrollo de nuevos medicamentos como Ripoxiclip, Erfanitib y Avemaciclip. El resurgimiento de electroquímica en síntesis orgánica ha demostrado ser una herramienta poderosa en el descubrimiento de nuevas transformaciones orgánicas. A pesar de varias funcionalizaciones de enlaces carbono-hidrógeno con un grupo que controla y dirige la funcionalización, metodologías generales y selectivas son limitadas. En 2013, el profesor Yoshida reportó la primera funcionalización aromática de enlaces carbono-hidrógeno, utilizando electroquímica a través de una estrategia oxidativa llevándose a cabo en el ánodo de una celda galvánica. El compuesto aromático es oxidado en especies radicales cargadas positivamente seguidas por la formación de un enlace carbono-nitrógeno con pyridina actuando de nucleófilo y solvente, resultando en la formación de sales de pyridinium o conocidas también como zinc salts. Esta metodología que incorpora electroquímica ha demostrado tener un alcance a otros compuestos que contienen nitrógeno en su estructura, siendo posible la síntesis de varios compuestos heteroaromáticos que contienen nitrógeno y la síntesis de compuestos derivados de anilinas como resultado de subsecuentes funcionalizaciones químicas. En décadas pasadas, novedosas estrategias fotoquímicas se han desarrollado para expandir el alcance sintético y mejorar la selectividad de funcionalizaciones del enlace carbono-hidrógeno a través de intermediarios reactivos, como ser aminio-radical. Fue este notable avance en el área de química orgánica que inspiró nuestro proyecto de investigación. Desde el punto de vista del mecanismo, un proceso de single electron transfer o SET de las especies redoxactive en cloroammonium salt, en fluoroammonium salt o el reactivo NF de pyridina genera especies reactivas aminio-radical. Estas especies de alto carácter electrofílico luego realizan un ataque altamente selectivo al compuesto aromático para formar un nuevo enlace carbono-nitrógeno. Nuestra hipótesis consistió en la generación de intermediarios reactivos conocidos como dicationic nitrogen center radical a través de un proceso electroquímico de reducción para ejecutar una funcionalización selectiva de un enlace carbono-hidrógeno en compuestos orgánicos, utilizando compuestos comerciales como ser quaternary ammonium salts o NF ammonium reagents. A pesar del trabajo pionero de Yoshida en la funcionalización aromática de enlaces carbono-hidrógeno a través de electroquímica, aún existen desafíos y limitaciones dentro de la metodología como tal. El protocolo se encuentra limitado por el alcance sintético, siendo únicamente tolerados compuestos aromáticos con sustituyentes donadores. En la práctica, el diseño de una celda galvánica puede traer consigo limitaciones que se suman a la moderada regioselectividad observada y baja tolerancia a grupos funcionales. Por consiguiente, nosotros proponemos una estrategia que invierte la polaridad en la reacción presentada por Yoshida con el fin de acceder a una reacción altamente regioselectiva y de mayor alcance sintético que permita funcionalizar compuestos aromáticos con sustituyentes de gran diversidad electrónica. Nuestra estrategia consiste en una reducción electroquímica de compuestos de la naturaleza en X, donde X representa un grupo saliente, resultando en la generación de Cationic Nitrogen Center Radicals que son responsables de una reactividad única en la formación de enlaces carbono-nitrógeno en compuestos aromáticos, para acceder sales de amonio-cuaternarias en un solo paso. A medida que comenzamos desarrollando nuestro proyecto, exploramos varias sales de nitrógeno-fluoroamonio incluidas NFSI, en fluoropiridinio y selectfluores 1 y 2, como fuente de cationes radicales de nitrógeno con fluorobenzeno como sustrato modelo para la aminación electroquímica de compuestos aromáticos, utilizando un sistema estándar en electroquímica como ser electrosim y electrodos de grafito y platino en una configuración de celda indivisible o electrolítica, donde ambos procesos de oxidación y reducción se llevan a cabo. El uso de fluorobenzeno como sustrato de areno es muy notable, ya que este sustrato y otros materiales de partida que son deficientes en electrones son menos susceptibles a sufrir oxidación. En consecuencia, los sustratos con deficiencia de electrones no se someten a una aminación electroquímica productiva en las condiciones de Yoshida, de manera similar a reacciones de aminación fotocatalítica que implican oxidación de arenos. Todos los reactivos de nitrógeno-fluoroamonio son susceptibles a ser reducidos, como se describe en la siguiente tabla de potenciales de medio pico versus feroceno, como estándar. Sin embargo, nos complació observar que el catión radical de amonio generados a partir de selectfluor dieron el producto de aminación deseado. Es importante destacar que se obtuvo una regioselectividad de hasta 23 a 1 a 1 de los regios isómeros para orto-meta de la sal conocida como aryldapconium, mediante la electrólisis de selectfluor 2 y fluorobenzeno, lo que resultó en un rendimiento cuantitativo. Con nuestros resultados preliminares, se realizaron estudios experimentales del mecanismo. El efecto isotópico cinético intramolecular, o KAI, se investigó realizando una reacción de aminación electroquímica con benzeno-1,35-trideuterado como sustrato. El análisis del producto crudo mostró un KAI de 1.1, lo que sugiere que la ruptura del enlace aromático carbono-hidrógeno no corresponde a la etapa determinante de la velocidad. A continuación, investigamos el rol de la trietilamina en la reacción. La trietilamina con un potencial de medio pico igual a 0.50 volts versus ferrocino, actúa como base para deprotonar el intermediario Willam y generar el producto final de aryldapconium salt. Para reacciones con alto contenido de trietilamina, por ejemplo, 5 equivalentes, la reacción no produjo ningún producto, ya que la oxidación anódica de trietilamina es mucho más favorable que la oxidación anódica de los intermediarios de la reacción. Al ejecutar la reacción en presencia de tempo, un atrapador de radical es muy común, se observa una disminución del rendimiento del 98% al 26%, pero tempo no suprime completamente la reacción. En colaboración con el profesor Osvaldo Gutiérrez y Remy Laliz de la Universidad Texas AYM, se realizaron cálculos computacionales DFT para investigar más a fondo los intermediarios cruciales en nuestra reacción electroquímica de aminación selectiva del enlace carbono-hidrógeno, utilizando tolueno como sustrato. Los estudios computacionales indican una interacción del nitrógeno radical catión con el sistema aromático pi, después de la generación catódica de las especies nitrógeno, radical y catión. Las energías de interacción de los intermediarios catiónicos radicales en diferentes posiciones por encima del anillo aromático sugieren el ataque en la posición para del tolueno. Igualmente, estos cálculos de energía están en línea con la regioselectividad observada experimentalmente. Cabe resaltar que la reacción tolera enlaces bencílicos carbono-hidrógeno, ya que informes anteriores sobre la generación de nitrógeno radical y catión de select flúor han mostrado un proceso de transferencia de átomos de hidrógeno, HAT, de la posición bencílica en compuestos orgánicos. Además, los estudios de DFT respaldan la intermediación de una interacción de nitrógeno radical catión pi, seguida de la formación de enlaces carbono-nitrógeno, como un proceso más favorable en comparación con la energía del estado de transición en un proceso de transferencia de átomos de hidrógeno de la posición bencílica. Para comprender y predecir la regioselectividad de la reacción, se calcularon los índices de Fukui, del grupo de sustratos selectos, y se identificó como parámetro importante en la predicción de la regioselectividad observada de esta reacción. Específicamente, el carbono en un areno con el índice de Fukui más alto procede con la laminación del enlace carbono-hidrógeno. Asimismo, el efecto estérico también puede desempeñar un importante rol, como se observa en el tolueno, donde se obtuvo una regioselectividad de 5 a 1 de los regioisómeros para meta y no se observó el producto ortoaminado. Intrigados por el simple protocolo que combina areno, cantidades subestequiométricas de trietilamina y selectfluor, que también actúa como electrolito, pasamos estudios de voltamograma cíclico para presentar una propuesta mecanística plausible. Los estudios de voltamograma cíclico o CB se llevaron a cabo utilizando un electródodo de disco de platino. A partir de una solución de selectfluor 2, se realizaron análisis de CV con diferentes incrementos en la concentración del areno representativo, fluorovenceno. El perfil CV resultante mostró un cambio anódico al aumentar la concentración de areno, una característica peculiar de un complejo de transferencia de carga entre el dicationic nitrogen radical generado electroquímicamente con el areno a través de una interacción reversible del nitrógeno radical catión con el sistema aromático pi del areno. Los complejos de transferencia de carga son aductos no covalentes compuestos por un donante y un aceptor de electrones asociados a través de interacciones moleculares débiles que surgen de la transferencia de carga. Por otro lado, se recopiló un perfil de oxidación de los componentes individuales de nuestro sistema de reacción en una concentración 0.1 molar del electrolito tetrabutilamonio-xafluorofosfato en acetonitrilo, lo que apoya la hipótesis que la trietilamín se oxida fácilmente en nuestras condiciones de reacciones estándar y ello podría resultar en su habilidad de reductor auxiliar a través de oxidación anódica, facilitando la reducción de selectfluor. Los voltamogramas cíclicos del perfil de oxidación y reducción se midieron utilizando un electrodo de carbón vítreo. Como se muestra en esta diapositiva, tanto selectfluor 1 como 2 producen una reducción irreversible de un solo electrón a menos 0.60 y menos 0.75 volts respectivamente. Curiosamente, las sales de aril-dapconium tienen un potencial redox muy negativo y por lo tanto permanecen inertes ante la reducción electroquímica en nuestras condiciones estándar, sin resultar en una segunda reducción que da lugar a un radical fenilo. Sin embargo, como cualquier catión, en potenciales negativos, los iones de amonio cuaternario se absorben electrostáticamente sobre la superficie del electrodo y podría ocurrir la transferencia de electrones. Alentados por los hallazgos de CIVI, posteriormente exploramos la reducción de las sales de aril-dapconium mediante la generación de radicales de fenilo a través de fotocatálisis. Estas observaciones, junto con los estudios computacionales, sugieren el siguiente mecanismo. Selectfluor se somete a una reducción catódica para generar un nitrógeno radical con dos cargas positivas o conocido como nitrogen radical dicationic species, que participa en un complejo de transferencia de carga con el sustrato areno, seguido de la formación del enlace carbono-nitrógeno. El radical intermediario B sufre oxidación anódica para formar el intermediario Willam, que corresponde al intermediario de carga positiva más común en sustituciones electrofílicas aromáticas. La deprotonación posterior del intermediario Willam por la trietilamina, que actúa como base, produce nuestro producto final aril-dapconium. Cabe mencionar que no se requiere de un electrolito auxiliar siendo Selectfluor el reactivo que participa como electrolito en nuestro sistema debido a su doble carga positiva. En nuestro laboratorio todavía se están llevando a cabo más estudios mecanísticos para arrojar luz sobre la naturaleza de la etapa determinante de la velocidad de nuestro sistema. I have included a video to show how easy the setup of the reaction is. Our undergrad Chris Rapala will proceed to add the Selectfluor 2 to a vial loaded with a stir bar, followed by addition of the arine, in this case, flurbiprofene, metylester, acetonitrile, acetonitrile. No additional electrolyte is needed. The Selectfluor being a charge of the species acts as both reagent and electrolyte. Subsequently, the triethylamine is added through the septum of the electrosine cap containing the electrodes. The cap is then attached to the electrosine instrument. Now on the menu options, we select constant current. We set the current to 1 mA and the total charge transferred to 5F per mole. Once we hit the start, the reaction begins. At the end of the reaction, we take a crude NMR of our reaction mixture with mecitilin as internal standard for quantitative NMR. Con las condiciones de reacción electroquímica óptimas, comenzamos a estudiar el alcance sintético del areno y la síntesis de nuestros productos en la forma de sales de aril-dabconium o piperacina de arilo. Las sales de aril-dabconium se pueden convertir fácilmente en piperacina de arilo en un proceso consecutivo, después de la reacción electroquímica, donde la mezcla cruda se calienta en una solución acuosa de tiosulfato de sodio a una temperatura de 100 grados centígrados, o se somete a cianuro de potasio en acetonitrilo a temperaturas de 25-60 grados centígrados. Dependiendo del uso de reactivos de aminación, se pueden obtener nitrógeno metil piperacina de arilo de selectfluor 2 o nitrógeno hidrógeno piperacina de arilo de selectfluor 1 a partir de sus correspondientes sales de aril-dabconium. Varios arenos mono y disustituidos con diferentes sustituyentes ricos y deficientes en electrones dieron sus correspondientes aductos de sal de aril-dabconium con excelentes rendimientos y selectividades predecibles. Entre los arenos simples monos sustituidos, se prefiere la posición para. Para arenos disustituidos donde la posición para no está disponible, el enlace carbono hidrógeno en posición orto al sustituyente más donador de electrones es preferencialmente funcionalizado. Para sistemas multiareno, el areno con mayor densidad electrónica es funcionalizado. Es importante destacar que varios compuestos heteroaromáticos incluidos tiófeno, piridinas, bipiridinas, terpiridinas, indasol e imidazopiridinas se someten a reacciones de aminación carbono-hidrógeno de manera eficiente. Esto es notable ya que muchos de estos compuestos heteroaromáticos que contienen nitrógeno son bases de Lewis, que se usan comúnmente como ligandos en reacciones de funcionalización del enlace carbono-hidrógeno catalizadas por metales de transición y pueden resultar en la inhibición del proceso de catálisis de los metales de transición una vez coordinados al metal central. También se exploró la aplicación de esta metodología para la funcionalización de diversos productos farmacéuticos y nos complace ver que la reducción electroquímica de aminación es altamente eficiente y selectiva en productos farmacéuticos complejos y multiaromáticos, incluidos fenofibrato, ester metílico de flurbiprofeno, bifonasol y un derivado de selecoxib. Por otro lado, cuando las sales de aril-dapconium se tratan con un nucleófilo apropiado, se pueden obtener en altos rendimientos piperacinas de arilo que contienen el nucleófilo incrustado mediante una reactividad S2 o sustitución bimolecular. En presencia de una base fuerte como metóxido de sodio, se genera una sal de amonio cuaternario con un grupo vinilo a través de un mecanismo E2 o eliminación bimolecular. Combinando S2 e E2 se obtienen en metilpiperacinas de arilo como se ejemplificó previamente en el alcance sintético de la metodología. Fotocatálisis ha surgido recientemente como una plataforma versátil para el desarrollo de nuevas metodologías sintéticas, por lo que exploramos la activación de sales de aril-dapconium en condiciones de fotorredox catálisis basándonos en trabajos precedentes de sales de amonio cuaternario que describen la transferencia de un solo electrón en un proceso de single electron transfer para generar radicales fenilo. Sin embargo, se requieren varios pasos para sintetizar sales de amonio cuaternario a partir de un arena no funcionalizado y los métodos para lograr reacciones de fosforilación o arilación permanecen inexplorados. Por otro lado, nuestra metodología permite el acceso en un solo paso de sales de amonio cuaternario y el radical fenilo resultante generado in situ bajo fotocatálisis es capturado por trietilfosfito o nitrógeno metilpirrol para la formación de enlaces carbono-fósforo y carbono-carbono respectivamente. De esta manera se ha demostrado la versatilidad sintética de las sales de aril-dapconium que permiten acceder a diversas arquitecturas de piperacina de arilo. A pesar del carácter electrofílico de los dos átomos de nitrógeno cargados positivamente en los compuestos de aril-dapconium, se resalta una ruptura quemos selectiva del enlace exocíclico de carbono-nitrógeno, carbono con hibridización SP2, sobre la apertura del anillo, lo cual es posible a través de fotocatálisis. Sorprendentemente, la funcionalización de las sales de aril-dapconium es catalizada por fenotiesina bajo el iris de color púrpura para acceder a la formación del enlace carbono-carbono en ausencia de base. Por otro lado, la formación de enlaces aromáticos carbono-fósforo es más efectiva utilizando un fotocatalizador de iridium bajo irradiación de luz azul. En algunos ejemplos se obtuvieron rendimientos moderados debido a la conversión lenta. Estas transformaciones que combinan electroquímica y fotocatálisis son muy prometedoras para una estrategia de funcionalización aromática selectiva del enlace carbono-hidrógeno. Para concluir la charla de hoy, en esta presentación reportamos la primera reacción de reducción electroquímica de aminación de enlaces carbono-hidrógeno. Esta reacción de aminación electroquímica demuestra una regioselectividad excepcional, un amplio alcance sintético, varios arenos y compatibilidad con la funcionalización de moléculas farmacéuticas, lo que lleva a la formación de varias sales de aril-dabconium en un simple paso. Además, hemos establecido la utilidad sintética de las sales de aril-dabconium como precursores para generar varias piperacinas de arilo y como precursores de radicales fenilo en una fosforilación y arilación fotocatalítica del enlace carbono-hidrógeno en tándem, lo que representa su potencial para el desarrollo futuro en el área de funcionalización selectiva de enlaces aromáticos carbono-hidrógeno. Por último, me gustaría agradecer al profesor Christian Malapit y a todos los miembros del laboratorio, particularmente a Griffin Stewart y Mohamed Ullad, por el apoyo en este proyecto, sin quienes este trabajo no habría sido posible. Me gustaría agradecer a nuestros colaboradores, el profesor Osvaldo Gutiérrez y Remy Laliz, por proporcionar cálculos DFT y discusiones científicas. Agradezco a nuestras agencias de financiación y muchas gracias a Synthesis Workshop por la invitación a este episodio y espero que hayan disfrutado de la presentación. Gracias. Gracias. Gracias.